Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Chiclana coinciden en una misma opinión respecto al plan de saneamiento que propone el gobierno local de PSOE y Ganemos, y es en que no les han dejado tiempo para estudiar el documento y que al final todo se reduce a subir impuestos. Lo dijo el Partido Popular y Podemos la pasada semana, y lo ha ratificado Izquierda Unida a través de su portavoz. Ana Rodríguez dice que cuando vieron el documento se llevaron una desagradable sorpresa, con el plan de saneamiento, en el que vieron reflejadas la subida de Libi y recortes en algunas partidas. A su juicio, la actitud del equipo de gobierno demuestra que el Partido Socialista va a hacer uso de su mayoría absoluta efectiva con política de hechos consumados y sin ningún interés por consensuar. Nos parece que es una propuesta que en materia de recorte de gastos ni ha estudiado ni ha profundizado y que simplemente ha puesto cuatro pequeñas cuestiones para justificar lo que ya José María Román tenía planteado desde que tomó posesión como alcalde, que es subir el Libi y subir los impuestos a la ciudadanía. A nosotros nos parece que es darle una patada al balón hacia adelante, una auténtica patada al balón hacia adelante, porque no ha tocado un ápice de cómo viene funcionando este ayuntamiento. Por otra parte, la portavoz de Izquierda Unida ha anunciado que su grupo mantiene una consulta abierta a la ciudadanía a través de correo electrónico, redes sociales e incluso de forma presencial para conocer el sentir general de la ciudadanía ante este tema y terminar de perfilar su postura.